Hola, y son muy bienvenidos a un nuevo episodio de Zelda Ocarina del Tiempo, en el episodio anterior. LLEGAMOS HASTA AQUI, Y ENTONCES, CONSEGUI HADAS, ESTE, FUERA DE CÁMARAS, Y ESTA VEZ IRÉ A DERROTAR A EL JEFE. ENTONCES, AHORA SI, VAMOS A VER AQUÍ, QUE PEDO, NO HAY NADA, ENTONCES SALGAMOS, AL FIN. NO, ERE ES TU MANITO, NO ME PUEDES ENGAÑAR, LO QUE DEBEN DE HACER AQUI ES, DEBEN DE ENCONTRAR AL CABALLO VERDADERO, POR EJEMPLO ESE PUEDE SER O NO PUEDE SER, SI ES, EL FALSO CREO QUE ERA ESE, YA VERON, Y PEGARLE CON EL ARCO, AUNQUE TAMBIEN SE PUEDE CON EL HONKSHUT, PERO PUES, BUENO. AH, LAS 3 PERFECTAS, NO LO PUEDES. EL JUEGO ME AMA. MALDITO MORIERS ALGÚN DÍA. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ, BEN. VAMOS. MALDITO. MALDITO. OK. NO ME MATARAS MALDITO, TE LO DIGO. VAMOS. HA. HA. AH MALDITO, SI QUIERES BOAR TENIS, NOS BOGAMOS EN MARIO TENIS MALDITO. 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 EN LA PRÁCTICA ME TARDA MENOS. VAMOS. VAMOS. MALDITO. 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 No debes cerrar el espacio de los demonios, ojo, Kling Kling. Ok. Ahora sí. Agarramos nuestro bien merecido con tenedores de corazón. Y los dejo con la coxilin. Cámara de los secretos. Ah, no. Juego equivocado. Ups. Gracias. Con tu ayuda he despertado como sabia. Soy Saria, la sabia del templo del bosquecito. Bueno, aunque me puedes decir, honey. Muchos amigos míos me dicen honey, pero pues son los más calientes. Estás en mi lista, jijiji. Ok. Siempre creí que vendrías, porque te conozco muy bien. No. No hace falta que me lo expliques. Las pollas no se olvidan nunca, jujuju. Estaré aquí como la sabia del bosquecito y te ayudaré. Por favor, toma este medallón. Tazo barato de plástico. Segunda de tu colección. Recibes el medallón de Saria. Saria despierta como sabia y te añade su poder. Siempre seré... Siempre... Saria siempre será tu amiga. Taria. Taria. Tareia. 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 Hola, soy Arretania del árbol de Thor. ¿Por qué tú y Saria rompieron la maldición del templo? Ahora puedo crecer y florecer. Muchas gracias. ¿Has visto a tus viejos amigos? Ninguno de ellos te reconoce con tu cuerpo y ha crecido, ¿verdad? Es porque los Pokiris nunca crecen. Aún después de 7 años siguen siendo niños. Te estarán preguntando por qué solo tú creciste. Bueno, como te habrás imaginado, no eres un Pokiris en realidad, tú eres un giliano. Estoy muy feliz por revelarte el fin de este secreto. ¡Gracias! 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 Tú eres un giliano y siempre te prohibimos dejar este bosque. Y ahora, has sorprendido a tu propio destino, así que sabes qué deberías hacer. Es correcto, debes salvar la tierra de Iroh. Ahora, rompe la maldición en todos los templos y devuelve la paz a ellos. Ok, seguimos en esto de la Ocarina del Tiempo. Bueno, la gallina del tiempo. Entonces, yo creo que voy a ir a ver el timer y depende. Y si no, íbamos a conseguir unas deliciosas esculturas. Ahorita vengo. ¡Muy bien! Ya regresé y vi el timer. Y yo creo que hasta aquí le damos este video porque... Yo quiero que sea un video de relleno. Y en el próximo episodio, ya empezaré con la de las esculturas. Maldito Fraps. Entonces, en el episodio siguiente, conseguiremos más esculturas y piezas de corazón para llegar al Templo del Fuego. Así que comenten, suscríbanse, califiquen el video. Y se me cuidan. Adiós.